El más grande desafío de la vida es vivir serenamente las sequías los desiertos tan extensos como mares los silencios clandestinos en el tiempo la verdadera prueba de destino es mirar de frente a lo aprendido es amar regalando a las frondosas y sin miedo escarbar en lo escondido cuando la llama siente la mirada de tristeza se apaga un escudo al alma la guarda y la mantiene protegida y le canta como a una pequeña niña El más grande desafío de la vida es vivir serenamente las sequías los desiertos tan extensos como mares los silencios clandestinos en el tiempo y el más grande desafío de la vida y el más grande desafío de la vida cuando la llama fiel de la mirada de tristeza se apaga la escuda el alma la guarda y la mantiene protegida y le canta como a una pequeña niña el más grande desafío de la vida es vivir serenamente las sequías permitiendo que la lluvia sea el llanto que te quiero brotar de dentro nuevos frescos verdes claros el más grande desafío ¡Suscríbete al canal! La noche me amenaza La noche me amenaza en frente Como filo de horizonte Caderas curvas por arriba Destellos de estrellas como luces Caderas curvas por arriba Destellos de estrellas como luces ¿Quién será el que mira mi casa estrella desde lejos? ¿Quién será el que mira desde lejos mi casa estrella? ¿Acaso el firmamento se bajó en el ocaso? Y se quedó cual firme espejo Ya no sé si es tierra opaca Ya olvidé cómo fue en el día Esa curva desafiante Lejana, negra y tibia Esa curva desafiante Lejana, negra y tibia La noche me amenaza 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 Ya ni sé qué es pierna o paja Ya olvidé cómo fue en el día Esa curva desafiante, lejana, negra y tibia Esa curva desafiante, lejana, lejana, negra y tibia Un elefante dudando pregunta a un pez si recuerda Cuando las tortugas fueron más veloces que los guipardos Y si conoció alguna vez los linces miopes y las sigilosas cigarras Le dice el pez, ¿qué tiempos aquellos? Cuando uno era uno sin que todos fueran Sin que otro decidiera qué es todos y qué es uno El cielo cuando quiere llover En su canto todo se aquieta Cual pájaro guardo mis alas Y el silencio de sentir despierta A todo latir estoy atenta Cada gota deja una huella Una a una me recuerda A esa tierra que me espera Una a una me recuerda A esa tierra que me espera En un azar valiente Una estrella se hizo paso Con su estela pobre y temor De paso firme argentado Soplé y despedí la noche Abriendo mi ventana a la mañana Que me llenará Que me llenará De entregar Para cumplirme con calma Que me llenará De entregar Para cumplirme con calma De entregar De entregar De entregar Para cumplirme con calma De entregar Hacia este, un mar entero, alejado de mi cielo Tierras curvas y montañas, mi camino tiene ansias Aguas dulces y saladas, vientos fuertes, calidas más Aguas dulces La cordillera me arrulla en su vientre Y cerámicas de techos me acompañan Puertas verdes y palmeras asomadas Las luces titilantes delatan Noche, ¿en qué momento decidiste abandonarme? Olvidaste abrazarme de consuelo Trajiste clemencia vuela abajo y no la veo Olvidaste abrazarme de consuelo ¡Gracias! 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 Quintal Sítio Onde cabe um grilo Um universo Um chão Uma algibeira de silêncios Uma estrela grilada Todo infinito Inacabado Cloud Formation Technologies Dimensibil Cloud Black Step Point メb Don Inacabado Estudio Democrat Princip Seg Puis Sincronización Andrea Oroz 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 Su tecio pelo negro de carbón encandilado Que hace juego con sus ojos verdes perlas destellantes Dientes finos, tacarados, suave esponja la que pisa Mis rincones, mis hogares Silencios entre siestas, entre luces, entre tardes Mis silencios y los suyos, tan sencillos, tan amables Mis silencios y los suyos, empatía inexplicable Soles míos, mis guardianes compañeros De los astros, tejedores de mis aires Protetores de las penas, vienen siempre en oportuno a escucharme o a mirarme Soles míos, mis guardianes compañeros de los astros Tejedores de mis aires, protetores de las penas, vienen siempre en oportuno a escucharme o a mirarme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!